Soy nativo de Caballito, vivo en Caballito. Soy profesional, soy arquitecto y he trabajado en toda la ciudad. Pero mi corazón está acá, en el corazón de Buenos Aires. El hecho de que a mí me hubieran gustado los tranvías, junto con otros, vamos a hacer una asociación nosotros. Uno los ferromodelistas y otros eran los del Ferro Club. Y otra institución del Parque Chacabuco, la Asociación de Radio Aficionados Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacerlo. Y nos juntamos. Hicimos un acta en el cual se pusieron diferentes metas que tenía que conseguir. Reivindicar el medio de transporte como tal, difundir su historia, escribir libros que resalten lo que había sido el sistema tranviario aquí en el país, ir a las escuelas a dar conferencias, crear una biblioteca para que ahí se junte todo el material que se tiene. Y sobre todo, poner un tranvía en funcionamiento como homenaje a lo que había sido. Cuando el tranvía entró con la avenida Rivadavia, eso lo tengo acá, qué lindo que fue. La avenida Rivadavia llena de gente en la cuadra, que va de Cuchacucha o de Millomite, la que quiera, a Víctor Martínez y a Espinosa. Y aquello estaba, tronaba como la Gran Siete, nadie se movía. Cuando el tranvía puso la nariz ahí que entró en Rivadavia, abrió Don Pedro de arriba la canilla, alargó tanta agua, ¡pua! Nadie se movió. Hay una fotografía que yo la saqué del palco, que está el tranvía lleno de paraguas alrededor de todos los colores, pero decía un 25 de mayo, como lo enseñaron en la escuela. Ese fue lo más bonito, es decir, vinieron y no se fueron. Había interés por lo que estábamos haciendo. Y ahí empezó la historia. Y es lo que nos incentiva a continuar.